López Murphy, si usted se tiene que orientar ideológicamente, tiene que decir que usted Lula no es. Me parece claro para todo el mundo. Yo lo he dicho públicamente varias veces, en la campaña electoral, en las transiciones ahora. ¿A quién se parece Lula? ¿A usted a quién lo ve parecido en las elecciones? A Lula en la Argentina no hay Lula. Usted sabe. O sea, Lula acaba de tomarme... Usted sabe, pero es que es verdad, además. Es verdad, no hay que forzar el argumento. Lula no es. Me parece claro para todo el mundo.